Es una institución que se encarga de trabajar con el drogadicto. José Casa Abierta tiene varios años diciendo que las drogas deben ser legalizadas para que el sujeto que esté usándolas no se vea como un delincuente, sino como un enfermo, como un usuario de algo que le pueda hacer daño. Entonces estoy leyendo que ya en mi libro yo digo que cuando las drogas se le den un matiz médico, o sea que es de uso médico para justificar la legalización, es porque se acerca ya la legalización total. Eso lo dije yo hace 30 años. Entonces ya yo veo que comienzan a ligar que la marihuana es una solución a los problemas de salud. Ahí mencionan y están mencionando doctores como el caso de Pueyo Herrera, un señor de prestigio, un médico con un currículum extraordinario que estudió en Inglaterra y ha estado también en Francia, o sea un señor dominicano con muchísimas condiciones, igual que el doctor de Los Ángeles, que también han hablado a favor del asunto de la marihuana como un instrumento médico. Por eso quería que eso fue lo que yo dije, pero sacaron solamente como particularidad la participación del joven de Cabrera para que ustedes solamente podían hasta confundirse creyendo que yo, que ese fragmento que se grabó estaba acompañado con esta explicación. Me copian ahora, entonces ahora yo quiero que ustedes vean el fragmento y la participación del joven de Cabrera y ahí ustedes analizan de dónde parto para que se diera el caso de que el joven llamara. Entonces el joven me ve este programa, porque este programa, déjeme decirle, es para gente inteligente. El bruto no ve este programa, es gente inteligente. Entonces el joven, si ustedes oyen el lenguaje, oyen una serie de términos que él utiliza, en ese poco, en ese breve, puede ser todo el usuario de marihuana que sea, pero en el fondo, él tiene cierta base de conocimiento y de inteligencia, aún por encima del uso. Por eso, véanlo ahora, analizándolo desde el punto de vista del pronóstico que yo hice hace 30 años, que las drogas serán legalizadas. Máster, sientan amables y dámeles sonidos para que la gente escuche y sepa por cómo surgió y de dónde surge la participación del joven de Cabrera, que llamó, como él ha llamado en otras ocasiones, para intervenir y expresar lo que él entiende. Así que, máster, dámeles sonidos. Aquí, de Cabrera. De Cabrera, dime, hermano, qué chulo, de Cabrera, me está viendo en Cabrera. Sí, Manolo, mira, me encanta, desde que tú aplicaste esos códigos callejeros, la marihuana. Eh, oye, sigue hablando de eso, de eso aquí, un toque de esqueda, aquí estamos reunidos los muchachos, estamos matando hogares, y estamos viendo tu programa. Este programa tuyo nos lleva lejísimos, loco, tú no sabes lo que yo me siento de bien. Estoy, estoy, nítido, Manolo, contigo. Cool, cool, desde Cabrera. Te quiero, Manolo. Ahí está cool, coño. Esta marihuana va bien, bien. Lo que yo dejo entrever, la realidad del uso de ese material. Pero, lamentablemente, en esta sociedad corrompida, corrupta, es que se va a legalizar. Se va a legalizar por el poder que el narcotráfico ha logrado. Esto no es un problema moral ya. En Estados Unidos, el problema de las drogas, si se legaliza, no pertenece ya a la ética, ni a la moral, ni a la religión. Es algo económico, por una realidad económica, y de poder y de fuerza. Por eso se va a legalizar las drogas, porque ellos ya son una clase social. Al ser una clase, toman determinaciones como hacen las clases, porque ya están introducidos en el poder. Ya el narcotráfico está en el Congreso, está en los ayuntamientos. Hay regidores, hay diputados, hay senadores, y en el Estado, en el poder de ahí, cerca de la presidencia, cerca de la vicepresidencia, ya hay uno o dos que tienen amistades muy de cerca. Esto es parte de la dinámica de una sociedad que ha querido ser así, ha querido ser capitalista, ha querido vivir un postcapitalismo. Quiere vivir un postcapitalismo, como le llama el Papa, el capitalismo salvaje. Eso es lo que quiere, entonces ese es el precio. Así de sencillo, es el precio.